Vamos a pedirle al jurado que emita su voto. El mejor actor protagónico, Juan Diego Covarrubias. Amor, 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 no me sueltes de tu mano. Dile al mundo que te amo y que jamás te irás de mí. Amor, 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 la pasión se ha desbordado. Bueno, pues yo quiero... Bueno, wow. Es la primera vez que me pasa esto en mi vida. Pero gracias de verdad a mi casa Televisa, a mi productora Lucero Suárez, que la adoro. Y más que nada a mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanas, mis hermanos y a ti, mi vida. Gracias, de verdad. Gracias. 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 Gracias.